... Ahora vamos, venga, venga, venga ahí, venga tira, venga hombre, vamos, vamos, déjate, déjate decirlo Que no prepara ninguna, entonces baja perfectamente ¡Venga! 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 ¡Pumo que no te veo! ¡Vamos! La policía El policía El policía La policía No pasa nada Tiene los cierres rápidos y se sale Oye, a la fuerza que va a venir No me cambies el camino, eh Bueno, ahora si que cago en dios ¿Qué pasa por ir atrás de los vatos? Claro, te vas a entrar de los huevos en el izquierdo. No, por peor. Ah, esto es lo fácil, ¿no? Ahora viene, lo mismo, pero entre algo. Ah, buen día. No veo para este... Tira, tira. Sí. Esto lo hizo el demonio. No ves, si yo mi rueda no me frena, joder. Ya, joder, porque eso... ¡Vamos, vamos, abuela! ¿Qué pasa, corto? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa? Yuhuu. Ya. ¡Viva, viva! 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 ¿Qué pasó? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! Sá 497 Subo Subo Bien, lo que pasa es que yo no bajo esa velocidad y bueno, y entre los robles, vamos, si quieres tragar a uno solo te voy a bajar esa velocidad. Daru, nos ha jodido, venga, tira para abajo, venga, a ver que tienes que echar el culo para atrás, las horas, venga, ahí, va, más para atrás el culo, venga, déjate baja, ahora ahí, yo me estoy, no, porque, el pinchazo me cago en la puta, estoy quemado, los pinchazos últimamente. ¿Qué tanto lluvia para no disfrutar?